No, ahora ya hay equilibrio en las cámaras y anoche se vio clarito, hubo hasta un empate anoche. Entonces eso no pasaba en la época de Mauricio Martí. Entonces decimos, ¿quién está la más preparada? ¿Quién tiene mejor equipo? Es Patricia Murcia. Y muchos ciudadanos ya se están dando cuenta que el otro es Grito, Motosierra, y con eso no lo va a arreglar al país, no lo va a arreglar al país. Entonces la gente está pensando, no, vamos a ir a un vuelco seguro, donde no va a ser un cambio un día para el otro, el 11 de diciembre no se van a resolver los problemas, pero vamos a entrar en el camino de donde merecemos a los argentinos. ¿Alotash? ¿Ves? ¿Segunda vuelta con Pato? Mira, nosotros vamos a entrar al Alotash con Patricia. Vamos a entrar, no sé con quién de ellos, pero vamos a entrar y vamos a ganar y vamos a ser gobierno. A partir del 10 de diciembre, eso lo tengo, como una fija que tengo, una acorazonada que tengo, como la acorazonada que va a haber en el Misiones va a poner dos senadores acá. Esa acorazonada que tengo, porque la gente decide, los últimos días, Motos, y hay cada vez más gente que es recorrido, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, acá recorriendo a la provincia de Entre Ríos, y la gente está dando cuenta que Patricia es la líder, la que puede hacer el cambio en este país. Y es la persona que no le va a temblar el pulso para dirigir los destinos del país, que tiene equipo, que tiene respaldo, músculo político en las cámaras, que va a ir al frente como lo fue cuando era ministra de Seguridad. ¡Gracias!